Solo por el alma, la alegría de vivir es la dulce calma que yo siento junto a ti. Es la ilusión más hermosa que un hombre puede soñar, ilusión maravillosa de poder así cantar. Alegría es estar vida mía. Juntito a tu corazón llena el alma de ilusión esperando nuestro día. Alegría es la dulce calma que buscando va la felicidad. Porque el corazón va siempre buscando alegría. 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 Alegría.